Ya. Entonces, estaba revisando, chicos, y para terminar bien la unidad 1 preferí hacerlo, presenciar la clase que la iba a grabar a 5. Entonces, la clase de hoy se va a tratar de continuar con la clase número 15, que íbamos en la sección 2, que era componentes funcionales en SebasMás y Python. Entonces, en la clase anterior, nosotros habíamos terminado viendo cómo se siente programar en un paradigma funcional en lenguajes distintos a Haskell, que también sean funcionales. Y aprendimos, en el caso particular, vimos Scala, Racket y Closure. Entonces, aprovecho de corregir acá que arreglé que técnicamente Racket y lo que había puesto antes, que era Skin, técnicamente no son lo mismo, aunque están muy relacionados. Entonces, yo había puesto Skin, pero finalmente le estaba mostrando Racket. Entonces, ahí lo corregí. Se dio cuenta Enzo, me ayudó antes. Pero todo lo que vieron, en el fondo sigue siendo válido, simplemente que hay que entender que era Racket. Un derivado de Lisp, al final, de cuentas igual. Y al final vimos que hay una lista grande, estos son simplemente, ojo que la lista no está limitada a estos lenguajes, estos son simplemente una lista de lenguajes conocidos. Pero, si uno va a una lista extensa de lenguajes funcionales, se da cuenta que es mucho mayor. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿podemos hacer alguna de estas cosas que hemos aprendido en lenguajes tradicionales? En lenguajes imperativos, como se llama en MyPython. Y la respuesta, le adelanto que es sí, se puede. Y es súper interesante, porque facilita mucho ciertas situaciones de programación. En el fondo trae los beneficios de la programación funcional. Y ahora que ustedes la entienden, desde ahora en adelante, ustedes van a poder ser capaces de hacer programas que hagan uso de estas capacidades. Que a veces pasan desapercibidas, pero una vez que ustedes las descubren, dudo que vayan a seguir pasando desapercibidas. Entonces, vamos a realizar en particular dos cosas. Y yo creo que no nos vamos a tardar mucho. Quizás vamos a estar listos una mea hora más. Vamos a realizar lambda, funciones de orden superior. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, primero que todo, las lambdas se pueden programar en C++ desde la versión de C++11. El estándar que se actualizó en el año 2011. Entonces, bueno, piense esto. Harto tiempo para usted, harto tiempo atrás. Son nueve años atrás. Ya, pero se considera nuevo esto. Esto se considera como el C++ moderno, por si acaso. Cuando ustedes lleguen a escuchar, desde el C++11, que se abrevia como C++11 en adelante, es cuando nació el C++ nuevo, que en el fondo se modernizó en varios aspectos. Muchos de esos tienen que ver con lambdas y con los tipos de datos también. Con tratar de poder deducir automáticamente el tipo de datos que uno quiere usar, como el estilo Python. Pero todavía no es un lenguaje que maneja tipos. En el fondo, es como una especie de híbrido que lo convertía. Entonces, la manera en que se define el lambda, en C++, es súper sencilla. Es esta anotación. Y consiste en lo siguiente. El cuerpo. O sea, la estructura de esta anotación. La primera parte que ven ustedes acá, que es unos corchetes cerrados, se llama la captura. Y la captura lo que hace es que permite a uno indicar qué valores o variables desde fuera de la lambda se van a usar dentro de la lambda. Eso lo podemos ver después, más adelante. Entonces, es como tener una especie de contexto alrededor de la función. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto de contextos en otros ejemplos o hablando de Haskell. Y después vienen los argumentos. En este caso, se inventó una función de joyete que recibe A y B, como entero. Y después, en las llaves, dentro de las llaves, viene el cuerpo de la función que pueden escribir las instrucciones que ustedes quieran. Simplemente tener en cuenta que lo que tienen a su alcance son los valores que hayan puesto como argumento y los valores que tengan acá en la captura. Básicamente eso. Bueno, y acepto, y aparte de las variables globales que uno puede definir en un programa, pero en general, yo creo que se lo han dicho más de una oportunidad, en un programa bastante elaborado, con un programa ya de mayores dimensiones, se trata de evitar en lo posible variables globales, porque dificultan después la mantención de un código. Entonces, eso es, aquí hay un ejemplo, vamos a ver qué hace el ejemplo, hace, efectivamente, hace el uso de esta función. Entonces, fíjense que, claro, fíjense que, cuál es la gracia de lograr una lambda en C++, que no tenemos que definir una función arriba del main como que se llame suma, como un void, por ejemplo, o int suma, que hubiese sido en C o C++ clásico. Entonces, ahora la definimos directamente en el cuerpo del main como una instrucción más. Y, de hecho, la estamos igualando a sum. ¿Ok? Estamos haciendo un binding para que se llame sum. Y el tipo del, esto es interesante, porque el tipo de la función lo dejamos como automático. Entonces, internamente el compilador va a entender que el tipo de ese valor es tipo función, en el fondo. Y, y bueno, después, simplemente se llame con dos argumentos pasados. ¿Ok? Y eso lo podemos probar acá. No sé si alguno de ustedes había usado lambdas en el, en, en, en el pasado, chicos. En estos lenguajes. Solo Python. No sé más más. Ya. Tengo otros ejemplos. La verdad que no voy a poder más escribir ese porque tengo otros más interesantes. ¿Ya? Pero ahí está. Si lo prueban, acá está. Compilar. Bueno, ese flag no es necesario. Ese flag solamente era por, porque tenía, en un mismo código, tenía varios main. Entonces, se filtraba, dependiendo cuál quería uno, dependiendo de ese flag. Pero, piensen que era como, quitando el flag, o sea, quitando esa cuestión de SPP11, está la instrucción de compilación estándar de C++ que es gemas más, menos menos, STD. ¿Ok? Esta parte es importante que hay que indicar que estamos ocupando C++, pero por lo menos, por lo menos, el C++ 2011. Tiene que ser desde ahí en adelante. Puede ser después del 2014, que es la siguiente especificación que salió, o pueden poner 2017, que es la que salió después, o pueden poner, si tienen bien actualizado su compilador de G++, van a poder poner C++20, que es la especificación que está saliendo este año, pero ya está disponible como early release. Y después viene lo típico, mi fuente, menos o, binario. ¿Ya? Y ahí, pruigan, y funciona. Ya. Entonces, hagamos el contraste con Python. O sea, algunos de ustedes han ocupado Python para esto, así que bueno, Python soporta Lambda desde hace varios años, no tengo la fecha, pero varios años atrás, y quizás en una de esas antes que incluso se van más. Pues es posible. Entonces, ¿cómo lo implementa Python? Python implementa este formato. Hay que escribir el keyword Lambda, hay que dar argumentos separado por coma, todos los argumentos que uno quiera, y después hay que anotar una expresión. ¿Ok? Ojo que, y aquí hay que tener mucho ojo, es una expresión, no un set de instrucciones, o sea, no un set de, no una secuencia de instrucciones. ¿Ok? No sé si se habían dado cuenta los que lo habían usado, pero si uno pone, por ejemplo, tres instrucciones, les va a arrojar un problema en el intérprete. Entonces, tiene que ser una expresión como cuando hablamos de expresión nos referimos como cuando hablamos de expresión en un programa, en un paradigma funcional, ¿cierto? Como en Haskell, cuando construimos expresiones. Entonces, hagamos un ejemplo acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que definimos una Lambda, bueno, tenemos un main acá que toma argumentos como para hacerlo más entretenido. Este creo que sí lo tengo escrito. Vamos a probarlo. Entonces, este debe ser el Lambda. Entonces, el programa sugiere que hay que dar dos argumentos. A y D. Pongamos 3 y 4 y el resultado es menos 7. ¿Por qué es menos 7? Porque hizo lo siguiente. Definimos una Lambda que es X por Y. X por Y son los valores tomados de argumentos. Y luego, lo que hace es que al evaluar F, fíjense, F está ahí, F se evalúa acá, pero los argumentos de F son evaluaciones de dos nuevas funciones escritas al vuelo. Recordemos que una de las grandes ventajas de las Lambda es que podemos escribirlas al vuelo. Lo mismo se pudo haber hecho en C++. No es obligación igualarlas a un valor, a un nombre, previamente. ¿Ok? Entonces, la primera función que está expresada al vuelo hace la suma de 3 y 4. Sería 7. La segunda función hace la resta. 3 y 4. Así que es menos 1. Y después 7 por menos 1, que sería la evaluación de F. Por eso les da menos 7. Así que, nuevamente, las Lambdas tienen un poder grande de expresividad para el programador. Si quieren... No sé si ustedes en alguna situación particular han sentido que las Lambdas les han servido mucho. Que les han solucionado un problema o les han solucionado una forma de programar trayéndoles una mejor manera de abordarlo que lo que... Como lo estaban haciendo antes. No sé si alguno quisiera compartir experiencia. Después vamos a ver una que posiblemente le ha pasado a varios. Bueno, eso en cuanto a Lambdas. ¿Tienen dudas? Consulten nomás. Esta clase está compartida de la otra vez. ¿Ok? Creo que se las había compartido. Así que por si quieren... Para que prueben, igual se las voy a dejar ahí de nuevo. Ya. Y lo otro que queda, lo otro que vamos a ver, es funciones de orden superior. Entonces recordemos que funciones de orden superior son... Es cualquier función que cumple por lo menos una de estas dos características. Y recordemos esa definición porque es importante que se la lleven después de este curso. ¿Ok? Después de... Cuando aprueben este curso, estén en otros cursos, estén conversando con otras personas, y de repente alguien les hable de funciones de orden superior, ustedes tienen que saber ya. Tienen que saber de qué se trata eso. Van a entender. Y es una función que cumple por lo menos A o B. ¿Ok? Por lo menos. Puede cumplir las dos también. Entonces, puede aceptar una función como parámetro o puede retornar una función como resultado. ¿Ya? Entonces vamos a ver los dos casos. Demo de caso A. Supongamos que tenemos una función f de x que queremos integrarla. Integrarla como integración numérica. Y... Por lo tanto, queremos definir un integrador. ¿Ya? Ahí se ve mejor. Queremos definir un integrador pero la función no queremos hardcodearla. La función queremos que sea... Ojalá pueda tomar cualquiera el integrador. Que no tenga que estar hardcodeada porque si no tenemos que tener muchos integradores. ¿Ok? Entonces, aquí viene la gran utilidad de que si tenemos un integrador recibimos una función como argumento que a todo esto así se hace. ¿Ok? Así se puede hacer hoy en día en C++. Súper sencillo. Entonces, recibimos la función como argumento, recibimos el n esto está asumiendo que es de 0 a n por dt y recibimos el dt también. Que va a ser la resolución de la integración. Mientras más chiquitito el dt, más fino. Y definimos el acumulador en 0 de la integral barrimos desde 0 a n desde 0 a n menos 1 y vamos en pasos desde t evaluando y y claro. Y ahí está el valor hecho en la integral entonces se acumula. estaba realizando pensé que había un error pero no, estaba bien. entonces el acumulador se va sumando evalúan en f de i ¿ok? Evalúan ahí pero ustedes multiplican por el ancho del, como para hacer el rectángulo vertical entonces multiplican por dt y van acumulando. Y después se dan cuenta esta función puede recibir cualquier f de que ustedes quieran. Entonces ustedes programan un solo integrador que va a funcionar para cualquier función integrable de esta forma. Y acá en el main ustedes bueno, pueden recibir los argumentos podemos probarlo aquí. Compilamos. Entonces si se dan cuenta si tienen GCC relativamente nuevo en este caso GCC 10.2.0 permite programar en menos menos STD C++20 y el C++20 les permite trabajar con lambda o con mejor dicho con funciones de orden superior de esta manera de la manera muy sencilla. en caso en caso que no tengan el C++20 esto puede cambiar un poco pero no tanto que no es tan terrible. Ya, entonces si queremos probar esto entonces podemos en este caso si se fijan la función la función que está pasada como 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 F está entregada en el vuelo acá. Fíjense, ahí está. Una lambda que recibe un X retorna X al cuadrado. Solo eso. Pero lo bueno de esto es que en el fondo eventualmente en el código hubiese sido un programa que tenga un propósito más allá de ser como una especie de holamundo podrían haber varias funciones se escoge una después se escoge otra y cualquiera y cualquiera se puede integrar. Entonces acá tenemos que definirlo como el N la 100 y el DT ahí. Bueno y ahí está integrando. Ahora la manera en que integra probablemente no tiene mucho sentido porque si el DT es más chico abarca un rango más chico también. Entonces uno usualmente quiere que si el DT es más pequeño haga más pasos para llegar al mismo rango de valores del dominio. Eso es como por el ejemplo que se puede haber arreglado un poquito más. Ese es el caso 1. Ese es el caso 1 chicos que es recibir una función como argumento. Entonces aquí hay un ejemplo. Así funciona. Ahora caso 2 que es retornar una función. Entonces en vez de retornar un valor algo tradicional ahora vamos a retornar una función. Ese retorno de PX No, ese no. Disculpen. Déjenme asegurarme Sí, ya. Ahí está. Ahí está el retorno. Y aquí no lo había visto. Entonces pongan mucha atención acá porque esta función que se llama ¿Qué es lo que hace este programa? Es un fabricador de funciones. Más en particular es un fabricador de polinomios. Y va a fabricar polinomios de esta manera. Entonces ¿Cómo se hace esto? Queremos fabricar polinomios que sean coeficiente a 0 por X elevado a 0 coeficiente a 1 por X elevado a 1 etc. Hasta coeficiente a N por X elevado a N. Entonces lo que vamos a fabricar son ¿Qué diferencia un polinomio ¿Qué me puede contestar esto? ¿Qué diferencia un polinomio un polinomio de otro polinomio del mismo grado? ¿Qué los diferencia? ¿Los coeficientes? Correcto. Sí. Los coeficientes. Entonces es lo único que tenemos que definir. Nosotros definimos una lista de coeficientes y hemos generado una instancia de polinomio. Y después lo podemos evaluar en X. Por lo tanto por eso es que al crear una instancia de polinomio nos queda una función porque todavía falta hablarlo en X. Así que acá está el programa pensado para provocar eso. Entonces se recibe el X que está aquí. También se puede recibir la lista de coeficientes por supuesto pero era para hacerlo más sencillo la lista de coeficientes en este caso se está definiendo al vuelo. fíjense aquí como vector como vector el vector A es una lista de coeficientes que es 0, 1, 2 el vector B es otra lista de coeficientes para fabricar otro polinomio más y es 10, menos 3, menos 4, menos 3, 4 y distinto largo puede ser cualquier valor etc. Entonces lo que nosotros queremos es que con el arreglo A de tres valores podamos generar un polinomio de grado 2 y con el arreglo B al mismo tiempo generamos otro polinomio de grado 4 y cada uno de esos los podríamos incluso guardar asociar a una variable o los podemos evaluar al vuelo. En este caso se están evaluando al vuelo fíjense acá entonces se hace se llama la función fact poll se evalúa en A se le pasa la lista de coeficientes y eso si nosotros les hemos puesto un paréntesis a eso eso ya es una función que está esperando X y por lo tanto le pasamos X y la misma idea para fact poll B ok y y y eso está acá bueno ahí está y lo importante acá fíjense que esta función fact poll está no está retornando un PX sino que está retornando todo esto aquí que voy a cerrar en préntesis todo eso está retornando la creación de una lambda que va a integrar y que esa lambda después va a retornar el resultado numérico ok y lo interesante es que hoy hemos ocupado la zona de captura entonces esto es súper importante porque la captura nos permite definir el contexto de cada una de estas funciones que vamos a crear entonces cuando la captura es cierto arreglo de coeficiente nuestra función ya tiene plasmado ese arreglo de coeficiente en su cuerpo aquí cuando sea otro se va a generar otra y así sucesivamente entonces fue una manera bastante elegante de solucionar el problema ocupando la zona de captura ya y eso por supuesto que por supuesto que va a funcionar como les dije entonces ahí ahí están evaluados los dos polinom distinto ya dudas hasta ahora ya entonces ahora vamos a ver lo mismo en python entonces en el caso de los mismos ejemplos como para que vean el contraste en el caso del integrador fíjense que es es más sencillo reciben f así como f nomás ni siquiera hay que definir tratar de definir ningún tipo ni siquiera poner auto ¿ok? recordemos que python es un lenguaje que uno no no tipea los datos sino que se van trabajando internamente entonces definimos que vamos a recibir un f nosotros somos los que nos encargamos de que después ese f realmente sea una función en base a lo que vamos a hacer después entonces f n dt la misma idea que la misma integración los argumentos y después al llamar el integrador le pasamos una lambda al vuelo ahí lambda de argumento x puntos x por x ese va a ser el argumento f n y dt ¿ok? queda bastante claro sobre todo ya cuando lo contrastamos con sebas más y en el caso del generador de polinomio aquí hay un truco o sea no un truco aquí hay una observación que hay que hacer que es que no se puede transcribir esta idea así por sí sola esta no se puede en python de hecho les va a arrojar un error si tratan de hacer esto ¿por qué va a arrojar un error? a ver en base a lo que ya hemos hablado estos últimos minutos no sé por qué creen va a arrojar un error en el cuerpo de la lambda o sea si nosotros transcribíamos tal cual como está aquí hacer esto luego hacer este for y luego retornar la razón es porque en python recordar que las lambdas necesitan una expresión una única expresión no una secuencia de expresiones ahí ya es es problemático para python por lo tanto tenemos que de hecho eso es importante recalcarlo porque en c++ se puede ser bastante imperativo en la implementación de una lambda uno puede tener una tremenda función acá como si fuese otro programa pero en una lambda python es más funcional la implementación de la lambda que quiere decir que hay que obedecer más a las prácticas de como nosotros implementamos nuestras soluciones en Haskell tenemos que pensar en funcional para lograr cosas más elaboradas sin tener que recurrir a secuencias de instrucciones por lo tanto para retornar una lambda que va a ser un polinomio en este caso fue necesario primero que todo construirlo a base de patrones patrones de cómputo que forman una única expresión entonces en este caso es una reducción fíjense la lambda de x es una es la función reducción que va la función reducción es una función que existe en func tools de python reducción significa de n elementos llegar a 1 pero la función reduce nos permite a nosotros indicar que función de reducción vamos a ocupar vamos a ocupar la suma porque vamos queremos formar un polinomio donde los términos se suman entonces estamos formando el polinomio en el fondo con este reduce luego ¿qué vamos a reducir? vamos a reducir una comprensión de listas donde van a estar todos los términos tenemos que construir esos términos esos términos se construyen pegando un a con un b ¿no es cierto? multiplicado el a por x el a por x genérico digamos a sub i por x elevado a i por lo tanto ahí está la figura ¿ok? que es a por x elevado a b y bueno en este caso se emparejó así de esa manera porque el x siempre es el mismo parámetro que viene desde aquí y y ahí está evaluado en a b porque si no evaluamos en a b inmediatamente vamos a construir una comprensión de listas donde cada elemento de la lista es una función que todavía no se evalúa ¿ok? una lista funcione vamos a construir nosotros queremos construir la lista de valores en este caso por eso que la evaluamos inmediatamente y eso va a venir de todos los pares a b que hacen zip ¿ok? de coeficiente que es la lista de coeficientes y un arreglo que se crea al vuelo que son los exponentes del mismo largo de los coeficientes entonces en el fondo es como tener si acá tenemos los coeficientes ejemplo 0, 1 no, este por ejemplo 10, menos 3, 4 menos 3, 4 se va a crear al vuelo una lista de exponentes que va a ser 0, 1, 2, 3, 4 por eso se ocupa el range que llega hasta el largo de la lista de coeficientes y eso convertido en lista y por lo tanto todo eso se retorna como lambda y va a tener pendiente entonces hacer todo esto toda esta evaluación en X y ahí lo podemos evaluar por algunos ejemplos y y debiese andar entonces eso es off retorno claro si está igual lo mismo y bueno y ahí está andando también eso es importante tenerlo en cuenta es una observación que que quería informar sobre una diferencia que hay en cómo las lambdas de C++ y Python funcionan dudas hasta ahora chicos porque ya estamos llegando casi al final ¿no? ya entonces el único ejercicio que tenemos aquí es el siguiente que es me gustaría ver a ver si en 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 estos 10 minutos no más 10 minutos ojo que los que están viendo las las diapositivas está la solución en la siguiente ¿ok? por si quieren hacerlo ya entonces usar lambdas en C++ y Python para seleccionar distintas operaciones entre dos inputs A y B de la forma así entonces tener un programa que se ejecute de la siguiente forma programa dar un A dar un B y entregar un código de operación por ejemplo el código 0 va a significar sumar A y B el código 1 va a significar restar A y B y el código 2 va a ser producto de A y B y ahí bueno funciona como tiene que en base a lo que dijimos entonces el ejercicio es lograr eso tanto en C++ como en Python en base a lo que hemos visto se les debería ser sencillo ¿ok? comparado a lo que hemos hecho en Haskell esto se les debería ser mucho más sencillo quizás a parte de la dificultad va a estar en ocupar los lenguajes mismos si es que algunos de esos lenguajes no lo han entrenado tanto ¿ustedes cuántos cursos de C++ han tenido chicos? ¿donde hayan programado C++? uno está ahí el 3 ya ¿y cómo está la memoria con respecto a C++? no sé si lo han seguido ocupando o bueno ahí depende cada uno igual con usted creo que programado un poco con C++ se me recuerdo una que otra cosa en Arquil algo así ah sí toda la razón sí 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 toda la razón bueno y en Python probablemente han programado más veces quizás yo creo que ha aparecido más de algún curso ¿cierto? más elección después yo creo que en Python tuvimos los primeros dos que serían intro y programación ya ok y después 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 han visto Java y después después como que queda Libertad sí también sí eso ya un poco y Haskell bueno bueno está bien pues sí en realidad después como que lo que van desarrollando son como la parte como los paradigmas de la estructura ¿cierto? y ahí ustedes ven ven dónde les acomoda implementarlo con qué lenguaje ahora ¿algo les iba? ah ya les iba claro les iba a contar lo siguiente aquí que es que estamos en el ejercicio no me he salido del tema sí quiero a ver ya pasé rápido ahí por la solución que no quiero mostrarlo todavía quiero que ustedes vayan tratando de decir ideas pero en el fondo quiero ilustrar lo siguiente que sin lambda esto es un caso de uso bien particular pero uno se lo topa como programador en algún momento uno se lo topa y dice dice como me encantaría poder hacer esto sin ocupar tanto if else o sin ocupar tanto switch que es cuando ustedes quisieran referirse a un fragmento de código ¿no es cierto? un fragmento de código A o un fragmento de código B pero como indexado como si fueran elementos elementos que el arreglo o sea el lenguaje pudiese accederlos como si fuesen elementos de un arreglo ¿no es cierto? entonces ojalá ojalá claro uno en ese momento dice ojalá yo tuviera la oportunidad de que en vez de hacer algo así como si mi argumento es 1 llamo a la función 1 si mi argumento es distinto de 1 llamo a la función 2 este código yo creo que todos lo han hecho alguna vez ¿no es cierto? es como ¿me voy por acá o me voy por acá en la lógica? ya eso es lo que queremos tratar de implementar de una manera más elegante ocupando lambda donde ni siquiera sea necesario preguntar sino que esto como que implícitamente se resuelve ¿ok? por el hecho de tratar las funciones de manera indexada por ahí va la motivación y la utilidad de querer lograr este ejemplo entonces no sé ¿cómo partirían ustedes en base a esta lógica? independiente del lenguaje primero tenerlo claro en la idea por supuesto por supuesto pensar que la función ¿de cosa? sí dime nomás ¿cuál es la pregunta? es que no escuché claro la pregunta en realidad es esto lo que está acá arriba que es como ¿cómo poder partir? o sea ¿cuál sería la estrategia a ocupar para poder hacer un programa donde en vez de tener que elegir función 1 o función 2 en base a un IFLs poder elegirlo de manera más implícita como de manera indexada hacer esa selección sin ocupar ¿cuál es el concepto clave que hay que introducir aquí? como obviamente la lambda pero ¿en qué como de qué forma hay que usarla? porque esto claramente o sea si yo aquí trato de terminar la idea clásica sería como ya void función 1 y la implementación ¿no es cierto? y después void función 2 la implementación y después vendría como la especie del no sé como mi mi main ¿cierto? que sería eso que está abajo ese sería como un modo clásico pero entonces ¿cómo sería el modo tenemos que evitar esto? sobre todo si son varias funciones empieza a quedar medio incómodo el código ¿cierto? con tanto e-fails de repente se nos ocurre hacer un switch pero de todas maneras esto tiene una solución funcional que es bastante elegante que se puede hacer ya en muchos lenguajes entonces alguien quisiera compartir su idea acá antes de que yo muestre la solución en un arreglo ponerle cada lambda según la posición eso no sé si se podría hacer eso es justamente eso es así de sencillo pero quería que se le ocurra a ustedes es justamente lo que dice Tomás Tomás ¿cierto? sí sí ya es eso se puede meter lambdas en una lista o en un arreglo ¿ya? como lo llame el lenguaje y es justamente lo que se va a ilustrar aquí fíjense ¿ya? aquí solo para hacerlo más educativo se crean primero los nombres de cada función entonces se crean tres funciones arbitrarias cualquiera entonces la suma en este caso la suma la resta del producto y y después se crea un vector de funciones aquí está el paso clave y se meten estas tres funciones en el vector y ya esto es un vector accedido por índice como un arreglo ¿ok? después recibimos los argumentos del programa y dependiendo qué es lo que se haya escogido con C entonces llamamos al arreglo de funciones nuestra caja de funciones pero en el slot C con A y B entonces se dan cuenta que esto quedó quedó funcionando sin tener que hacer explícitamente la consulta de cuál era el valor de C que era como redundante ¿cierto? era como si C igual 1 llamo la función 1 si C igual 2 llamo la función 2 esa cosa redundante la evitamos y lo hicimos de una manera mucho más elegante entonces eso es una una de las ventajas así muy muy en la práctica porque ventajas como más conceptualmente las tenemos claras pero esto es un caso muy particular donde hay una ventaja notoria y esto en en Python se puede lograr más sencillo todavía bueno acá están las soluciones ahí está la misma idea entonces definimos la lista ahí en este caso la pusimos al vuelo nomás una lista LAMS y y acá se llama acá resultado LAMS en la operación AIB ok ojo que en C++ igual se puede haber hecho así solamente que estaba siendo más didáctico como definirlas inmediatamente dentro del cuerpo del del array y así entonces ustedes pueden tienen esa forma que es indexada acceso a funciones indexadas que es algo que permite los arreglos con las LAMS entonces ahí la operación 0 aquí me equivoqué ah un segundo posiblemente aquí esto hay que dejarlo así ahí sí no sé operación 0 que es la suma la resta producto y lo mismo por supuesto para para el caso del ah aquí también voy a darle una cosa aquí estoy haciendo cambio cambio de visibilidad último ahora ahí lo mismo acá entonces 4 0 1 2 ya entonces eso fue una un ejercicio un caso puntual donde tienen mucha utilidad la lambda llegamos hasta hoy día o sea hoy día llegamos hasta acá chico ahí están las soluciones son las mismas que les estaba mostrando y ya y ahora sí que sí porque ya que mañana es feriado ahora sí que yo les voy a subir una clase asíncrona de la relación entre programación funcional y cálculo LAMS con eso con eso con eso sí que sí ahora quedamos listos con la con más de la mitad del curso ok y las unidades del programa son como distintos porcentajes del curso la unidad 1 se lleva casi todo el curso entonces con eso quedamos listos y después viene una parte que prácticamente es como como embajada en el sentido de que todo lo que ya hemos aprendido empieza como a tener un efecto automático para lograr paralelismo para lograr que nuestros programas que están escritos funcionalmente ahora puedan sacar provecho de los múltiples núcleos que tenemos para un mismo cálculo dentro o sea para un cálculo en efecto de todos los núcleos empleados en nuestro programa ok a eso nos vamos a referir con computación paralela en las siguientes clases ya hay ayudantía en la tarde les recomiendo a todos que vayan si quieren si a todos ustedes les sirve fortalecer de hecho van a fortalecer C++ y Python ok Enzo le va a hacer algunos ejercicios de esto en ocupar capacidades funcionales así que les recomiendo ir va a estar súper buena y después yo les voy a traer a subir ojalá mañana la clase asíncrona para que para que podamos ir al al día sí recién acabo de leer la respuesta al chat Tamara si 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 si